¡Arriba a todo el mundo! Levy Dance, Levy Dance, Levy Dance, Levy Dance Ven conmigo a gozar el ritmo Convierte el ritmo en un baile No sé si es cariño, pero es un paraíso No puedes liberarte, tienes el control Vive otra vida, vamos no te canses Música que anima, no importa el que baile Si parar, si parar, si parar ¡Arriba a todo el mundo! 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 Música que anima, es que no viva a bailar ¡Arriba a todo el mundo! El party se está armando, mira a la gente llegando Y la vecina de lado, ya se está calentando El party se está armando, mira a la gente llegando Y la vecina de lado, ya se está calentando Ya se siente la energía, me aloro la comida Me acompaña la emoción, vacile con todo tu mundo ¡Se acuerdan de esta! ¡Arriba! Con el mundo con la mano arriba, con el mundo con la mano arriba Con el mundo con la mano arriba, con el mundo con la mano arriba Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón No pares, sigue, sigue Fierta y fierta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a la gente hasta que amanezca Fierta y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a la gente hasta que amanezca Fierta y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a la gente hasta que amanezca Fierta y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a la gente hasta que amanezca Lo mío no es nuevo, no es cosa de ahora Yo soy perejero, hasta la tambora Y me quiero atar a la tambora A bailar con cuida y tambora Y esperar que llegue la aurora Mami, si te va, no te vayas sola Cuando pise en tierra dominicana Donde nacen las canciones sentidas Es allá donde tengo a mi familia Por allá por la loma de Cabrera Es allá donde tengo a mi familia Por allá por la loma de Cabrera Si algún día me enamoro de verdad La mujer que yo quiera de saber Que a mi gente tiene que respetar Que a mi pueblo lo debo con querer Tierra mía, aquí tienes a María Que te quiere y te adora con respeto ¡Go! Tengo un grito de emoción Bien bonito admiración Y con todo el corazón Yo le canto a mi reyón Tengo un grito de emoción Bien bonito admiración Y con todo el corazón Yo le canto a mi reyón Yo no sé lo que es tristeza Yo no sé lo que es llorar Y cuando llega una fiesta Yo me pongo a parrandear Ok, ok Atiendan esto, dice Ok, yo voy así Arriba la mano Y ustedes la van a subir Arriba la mano, arriba la mano 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.